hola qué tal amigos y carlos vídeos cómo están todos y seguimos con la serie de monedas de todo el mundo y este vídeo es muy interesante ya que de la moneda que vamos a hablar es poco conocida o mencionada en el mundo amigos pero su país y es muy conocido y mencionado en películas y noticieros y hablamos pues del sudeste de europa en la zona occidental de los balcanes país bosnia y herzegovina su capital sarajevo en su moneda el feninga se habla de que en 1992 durante la desmembración de yugoslavia se convocó un referéndum acerca de la independencia del país que fue aprobado por los bónicos con un 76 por ciento de la población y boicoteado por los serbios se declaró la independencia de yugoslavia amigos pero el 5 de abril de 1992 se estableció la república de bosnia y herzegovina su moneda se establece como tal en los acuerdos de dayton de 1995 y en 1998 el marco y el feninga convertibles entró en vigencia como moneda oficial del país en todo territorio de bosnia y herzegovina amigos esta moneda de bosnia que estamos viendo de 50 feningas de año 2007 que estamos viendo tiene en su adverso en letras bosnia herzegovina y su escudo fecha en números y en su reverso como podemos ver tiene 50 feninga bosnia herzegovina y su mapa geográfico en círculo de tres líneas su composición es acero bañado en cobre amigos su peso 5.15 gramos fueron acuñadas monedas de 5 10 20 y 50 feningas bueno amigos hemos visto una moneda más un país más de europa hasta la próxima amigos no se olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho no se olviden darle me gusta al vídeo en la manito a mano izquierda y compartir el vídeo con todos tus amigos hasta la próxima amigos carlos vídeos muchos vídeos monedas de todo el mundo